Es un facilitador Es un facilitador ¡Espale! ¿Cómo están? Bienvenidos a este nuevo video Nuevísimo amor Súper nuevo El día de hoy lo que vamos a estar haciendo es hacer un reto de cantar en otros idiomas siempre me ha gustado la música coreana y quiero escuchar a mis amigos tratando de cantarla Estoy demasiado emocionado Quiero ver qué tal nos hacen y bueno, yo voy a estar atrás para corregirlo Empezando porque no sabemos distinguir entre chinos, japones, coreanos Filipinos o cualquier persona que tenga el reto Ya, así se imaginarán cómo terminará este video Siempre verás qué está pasando por aquí, no olvides suscribirte antes de ver el video para que seas parte de esta familia Y si ya estás suscrito a este canal, entonces te agradecemos por haber reproducido nuestro video ¡I love you! ¡Comencemos! venture Se acabó o nebúrbán chéukam akda kucha kucha apán javi paki anna kucha bau 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 B.I.G. 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 J.W.A.B.I.T.I.S. modu ga gachi Xumandu kwek kwek shere BAM b.I.G. 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 Ž option B.I.G. 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 Ok 10 horas que la C'mês es que es es como es muy rápido Amoré, I like TT, just like TT Tell me, tell me that you may be a baby I say la 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 la, I say la 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 la, I say la 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 I say it up, 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 I say it up I voltaron Poyuchan Oh, 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 Turn it up. Turn it up. Turn it up, Serio es la cacha allí Guna y el doble duro y diay Guma la hanumos su realidad la idea Suyo suyo ocurrir saliendo sin de eso What? So what? Meo, seo Sin segoya Así comero A tu sechana A usted Fora la que la 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 Asura 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 no toa no a Eh oh Eh oh Satcha chupac 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 Eh oh Eh oh Satcha cam 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 la Baby 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 You Cære 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 Man Ir A R No, 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 no. Chequen is on yes Debe Now we love love me now Don't you do it Don't you do it Don't you do it Chequen Debe Canto co 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 Chequen 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 for me Na 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 Es que no me escucha Está cantando horrible Na 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 Chequen 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 No hay dos Chequen Love 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 Me Que Lord Chas 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 O Chequen O Chequen 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 As you call Baby, love me, love me, love me now Undaily, no you're not my mother, get me So let's dance, just shake it, let's dance Jondo hot again, run your wild down and make it louder Touch my heart, we'll be a little faster Every spot is higher than the sky Now you're leaving me to a... Baby, sweet dreams Baby, sweet dreams Supernight, run, 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 run My mother, baby, love me, love my way Dad said, fuck my way Dad said, no, stop that way Oh way Sorry, but again I'm running, I'm running No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.